¡Dale! ¡Heroi! Esto es un duelo Entre mi mente y mi corazón Entre mi mente y mi corazón Mi corazón tiene la que no se puede Hasta que se muere porque ya no es aquí Porque la quiere si no se puede Mi mente no quiere y el corazón sí Mi corazón tiene la que no se puede Hasta que se muere porque ya no es aquí Porque la quiere si no se puede Mi mente no quiere y el corazón sí Escúchame, dame la cuenta que ya no lo valora Mientras yo se sufre yo soy el que llora Sigue detrás de ella y ella lo ignora Mi mente le dice así que es que la quiero Y es que me obligue a eso A que me lleve a sus brazos engañosos pero Se se entregaba entero y se lo conocero Sabiendo que se me le regalaba el mundo entero Mi corazón quiere la que no se puede Hasta que se muere porque ya no es aquí Porque la quiere si no se puede Mi vuelta no quiere y el corazón sí Mi corazón quiere la que no se puede Hasta que se muere porque ya no es aquí Porque la quiere si no se puede Mi vuelta no quiere y el corazón sí Entiende que el que manda aquí soy yo Y usted no ve bien lo que yo siento por dentro Yo de lo único que sé de amor, por ella siento pasión Y olvidarla no puedo Porque ya me aprendí a amar, no puedo evitar Las ganas de querer verla y me tienes que llevar Comprende que sin ella yo no puedo estar Sin esa mirada me pongo más Pero es que no quiero, usted me obliga a eso A que me lleve a sus brazos en años en paro Se se entregaba entero y solo un deseo Sabiendo que esa muerte regalaba el mundo entero Mi corazón quiere la que no se puede Hasta que se muere porque ya no es aquí Porque la quiero si no se puede Mi muerte no quiere y el corazón sí Mi corazón quiere la que no se puede Hasta que se muere porque ya no es aquí Porque la quiere si no se puede Mi muerte no quiere y el corazón sí Este es Eloy El nuevo nene del género Wilde The beat maker You need to Fly Rex Baby Rex Esto es lo que pasa cuando Uno se enamora De la persona que no debe Tu mente sabe que está mal pero Tu corazón la quiere Con la tierra 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 Gracias por ver el video.